Yo tengo un amigo se llama Jesucristo Y clavado en la cruz murió por ti y por mi Yo tengo un amigo se llama Jesucristo Y clavado en la cruz murió por ti y por mi Ay por eso le canto con todo el corazón Por eso te alabo con todo el alma mía Por eso le canto con todo el corazón Por eso te alabo con todo el alma mía Ay por eso le canto por eso te alabo Por eso te adoro con todo el corazón Para mis amigos Jorge Luis y Fermín Búscate Cristo Música Para mis primas Flor Talia y Marielena Esto es bendición y hasta más Ay ñoñi Música Mi amigo Jesús murió por todo el mundo Aquel que está en pecado que venga hacia la luz Quien lo recibe a él tiene la salvación Le da paz a su alma y recibe el perdón Música Quien lo recibe a él tiene la salvación Quien lo recibe a él tiene la salvación Le da paz a su alma y recibe el perdón Música Por eso le canto por eso te alabo Por eso te adoro con todo el corazón Música Por eso le canto por eso te alabo Por eso te adoro con todo el corazón Música Por eso le canto por eso te alabo Por eso te adoro con todo el corazón Música Por eso le canto por eso te alabo Por eso te adoro con todo el corazón Música Talde Hernández de Capión Y Sandra Isabel Martínez de Montería Música Amigo ya se acerca la venida De Jesucristo nuestro salvador Música Ay amigo ya se acerca la venida De Jesucristo nuestro salvador Si el vino solo va a salvar tu vida Porque endurece más tu corazón Música Dime por qué pierdes el tiempo En los deleites de la vida Si es el camino hacia el infierno Donde van las almas perdidas Música Música Si Jesucristo te ha llamado Solo pide que Dios solo pide que te arrepienta Pa' perdonarte tus pecados Y es para darte vida eterna Ay es para darte vida eterna Que Jesucristo te ha llamado Música Ay si Jesucristo te ha llamado Es para darse vida eterna Música Francisco Morfín Francisco Morfín Luz y Sotelo De Montería Música 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 Ay de pronto tu te encuentras confundido Porque te hablan de muchas religiones Pero yo te presento a Jesucristo El que puede cambiar los corazones Música Ay pero yo te presento a Jesucristo El que puede cambiar los corazones Música Mira que ahora es el momento Para que te pueda salvar Porque después que ya estés muerto No tendrás oportunidad Música Música Él quiere darte nueva vida Solo dale tu corazón Está con sus manos extendidas Esperando tu decisión Ay esperando tu decisión Está con sus manos extendidas Música Ay está con sus manos extendidas Esperando tu decisión Música Música Y esta es la canción Música Voy caminando por el camino Que me conduce a la salvación Música Música Voy caminando por el camino Que me conduce a la salvación Y sé que Cristo viene conmigo El que sustenta mi corazón El que sustenta mi corazón Y sé que Cristo viene conmigo El que sustenta mi corazón Música Subiendo cima y bajo en cenada Adónde hay pruebas y dificultades Y más allá miro tierra plana Vio tentaciones que había acecharme Pero yo no quito la mirada Del que me espera pa' levantarme Pero yo no quito la mirada Del que me espera pa' levantarme Música Aunque esté a punto de naufragar Cual mar abierto no te merece Aunque esté a punto de naufragar Cual mar abierto no te merece Yo sé que Cristo me ha de salvar Por eso nunca pierdo la fe Yo sé que Cristo me ha de salvar Por eso nunca pierdo la fe Y por eso nunca pierdo la fe Yo sé que Cristo me ha de salvar Música Pastor Víctor Hernández En Canaletito Y que Dios bendiga Al talento del psicólogo Alexis Aguirre Música Sé que hay momentos que yo me encuentro Que al parecer no tengo salida En esa lucha clamo al maestro Y una puerta se abre enseguida En esa lucha clamo al maestro Y una puerta se abre enseguida En su presencia mucho he llorado Cuando yo miro esas maravillas Música En su presencia mucho he llorado Cuando yo miro esas maravillas Y sé que Cristo viene a mi lado Cuando hay barreras tampoco encima Todo gigante ya derribado Solamente me pide que siga Música Aunque esté a punto de naufragar Cual mar abierto no temeré Aunque esté a punto de naufragar Cual mar abierto no temeré Yo sé que Cristo me ha de salvar Por eso nunca pierdo la fe Yo sé que Cristo me ha de salvar Por eso nunca pierdo la fe Y por eso nunca pierdo la fe Yo sé que Cristo me ha de salvar Yo sé que Cristo me ha de salvar Y por eso nunca pierdo la fe De la iglesia misionera la verdad Milo Alberto Peinado Soto Con cariño Yo tengo un gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma Que alegra mi corazón Y no cambiaré por nada Lo que me ha dado el Señor Cuando yo vengo a la iglesia Cuando yo vengo a la iglesia Yo no vengo a criticar Yo traigo mi alma dispuesta Para alabar a Jehová Ay gozo, gozo y gozaré Con Jesús de Nazaret Gozo, gozo y gozaré Con Jesús de Nazaret Porque Él me dio la vida Porque Él salvó mi alma Porque Él me dio la vida Porque Él salvó mi alma Y quito la esperanza Que yo tenía perdida Y quito la esperanza Que yo tenía perdida Y de esta forma Invitamos a María Eugenia Burgos Y al pueblo Ballesteros En Valencia Rudi Estraduel Vamos pa' delante Isaac Villaros Medina Un regalo del Señor Hay muchos que no le cantan Hay muchos que no le cantan Ya no le quieren servir Por estar cercano en la banca Comienza y empieza a dormir Viene el Espíritu Santo Viene el Espíritu Santo Enviado por el Señor Y tú por estar roncando Has perdido la bendición Ay gozo, gozo y gozaré Con Jesús de Nazaret Gozo, gozo y gozaré Con Jesús de Nazaret Porque Él me dio la vida Porque Él salvó mi alma Porque Él me dio la vida Porque Él salvó mi alma Y Cristo la esperanza Que yo tenía perdida Y Cristo la esperanza Que yo tenía perdida Él me dio nueva vida Y Él salvó mi vida Y Él salvó mi alma Y Cristo la esperanza Que yo tenía perdida Y Cristo la esperanza Que yo tenía perdida Porque Él salvó mi vida Porque Él salvó mi vida Porque Él salvó mi alma Y Cristo la esperanza Que yo tenía perdida Pastor, duérmelo, pero Cristo está contigo Y tú nosotros también Júzgame, oh Dios Defiende mi causa Líbrame de gente impida Y del hombre engañoso Júzgame, oh Dios Defiende mi causa Líbrame de gente impida Y del hombre engañoso Ey Nico, ves que tú Eres el Dios De mi fortaleza Porque me has desechado Ey Nico, ves que tú Eres el Dios De mi fortaleza Porque me has desechado Porque andara inlutado Por la opresión del enemigo Porque andara inlutado Por la opresión del enemigo Enviar tu luz Y tu verdad Enviar tu luz Y tu verdad Estás me guiara en me Condocir a tu santo monte Estás me guiara en me Condocir a tu santo monte En Buenos Aires Antioquia Pastor Luis Martínez A tus moradas Yo quiero entrar Postarme en el altar Del Dios De mi alegría A tus moradas Yo quiero entrar Postarme en el altar Del Dios De mi alegría Enviar tu luz Y tu verdad Enviar tu luz Y tu verdad Estás me guiara en me Condocir a tu santo monte Estás me guiara en me Condocir a tu santo monte Enrico Verde Pastor Álvaro Mundiano Cristo te ilumine ¿Por qué te abaste Oh alma mía Y por qué te turba ¿Por qué te turba Estás dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Y Dios mío Yo no alcanzo a pagarte Mi Cristo bendito Por las cosas tan lindas Que has hecho conmigo Si cada día que pasa Más te necesito Porque tú eres la luz Que alumbra mi camino Tú me diste a beber De la fuente de vida Y nada te importó Siento yo un pecador Rescataste mi alma Que estaba perdida Hoy cual agradecido Me siento de Dios Vivo en paz y celestial Por eso te entrego Mi vida entera Con toda mi alma Y el corazón Por eso te entrego Mi vida entera Con toda mi alma Y el corazón Mientras tenga vida Sobre esta tierra La honra y la gloria Le doy a Dios Mientras tenga vida Sobre esta tierra La honra y la gloria Le doy a Dios La honra y la gloria Le doy a Dios Mientras tenga vida Sobre esta tierra Y así lo mismo Me da la gloria Lo domino Quiero Y los negras Díaz Predicando la palabra La honra y la gloria La honra y la gloria La honra y la gloria Hoy me sobran razones Señor para amarte Porque tú eres el dueño De mi vida entera Y grito a boca llena Que te amo bastante Por encima del mundo Así me aborrezca Fui comprado con sangre En la cruz del Calvario Me ha sacado del lodo Y vento mis heridas Hoy mi mayor anhelo Es vivir a tu lado Y como recompensa Aquí tienes mi vida Hoy cantaré salmos A tu grandeza Y exalto tu nombre Dios poderoso Hoy cantaré salmos A tu grandeza Y exalto tu nombre Dios poderoso Tan grande lo que hiciste Para nosotros Morir en la cruida Nos pide eterna Tan grande lo que hiciste Para nosotros Morir en la cruida Nos pide eterna Y me diste Una nueva vida Me ha sacado Tu nuevo corazón Y me diste Una nueva vida Me ha sacado Un nuevo corazón Tu me diste Una linda familia Muchas gracias Te doy mi señor Y que Dios bendiga A la niña Enelis Restrepo García Una promesa Del señor Bendiciones, bendiciones Recibiré Bendiciones, bendiciones Recibirán Bendiciones, bendiciones Recibiré Bendiciones, bendiciones Recibirán Y el escudo Que es corona De la fe Cuando pase La prueba Que ha de pasar El escudo Que es corona De la fe Cuando pase La prueba Que ha de pasar Hace tiempo Cristo dijo En su palabra El que me hiciera En mi trono Se sentará Hace tiempo Cristo dijo En su palabra El que me hiciera En mi trono Se sentará Y me propongo Y le busco Con todo el alma Conquistando Las coronas Celestial Me propongo Y le busco Con todo el alma Conquistando Las coronas Celestial Y por eso Caminando Sigo Y por eso Caminando Voy Y por eso Caminando Sigo Y por eso Caminando Voy Ahí Cristo Va adelante En mi camino Y con él Soy más Que vencedor Cristo Va adelante En mi camino Y con él Soy más Que vencedor Música 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 Y en Montería, Edilberto García y María Guerrero, con cariño Mi tropiezo yo he encontrado en mi camino y de todo me ha librado mi señor Gracias padre, muchas gracias Mi tropiezo yo he encontrado en mi camino y de todo me ha librado mi señor Y he sufrido y he llorado pero sigo, si con Cristo yo tengo mi salvación He llorado y he sufrido pero sigo, si con Cristo yo tengo mi salvación Porque va adelante abriendo puertas y la que abre no se cerrará Porque va adelante abriendo puertas y la que abre no se cerrará El espectador de vida eterna y voy pa' la gloria celestial El espectador de vida eterna y voy pa' la gloria celestial Seguro que sí Música Música Yo tengo un Cristo que es poderoso Y nadie lo puede detener Música Música Yo tengo un Cristo que es poderoso Y nadie lo puede detener Porque Dios se olvida por nosotros Con su sangre me lavo también Música Música Porque Dios se olvida por nosotros Con su sangre me lavo también Música Por eso es que le vivo cantando Su espíritu lleno todo mi ser Música Por eso es que le vivo cantando Su espíritu lleno todo mi ser Con el alma le vivo adorando Y todas las glorias para él Música Con el alma le vivo adorando Y todas las glorias para él Porque no adoras tú a ese que adoro yo Música Porque no adoras tú a ese que adoro yo Porque Cristo Jesús es el hijo de Dios Porque Cristo Jesús es el hijo de Dios Música Música Con Cristo sé que todo lo puedo Y vivo de victoria en victoria Música Con Cristo sé que todo lo puedo Con Cristo sé que todo lo puedo Y vivo de victoria en victoria Sus ojos me miran desde el cielo Y me cuidan para llevarme a la gloria Música Música Sus ojos me miran desde el cielo Y me cuidan para llevarme a la gloria Música Música El Cristo que tengo no es de palo Ni vive colgado en las paredes Música Música El Cristo que tengo no es de palo Ni vive colgado en las paredes Si de la tumba se ha levantado Por los cielos la tierra se mueve Música Si de la tumba se ha levantado Por los cielos la tierra se mueve Porque no adoras tu A ese que adoro yo Música Porque no adoras tu A ese que adoro yo Es que Cristo Jesús es el hijo de Dios Es que Cristo Jesús es el hijo de Dios Música Para los hermanitos Esperanza Y Juan González Cristo es el hijo de Dios Música Música El Vistadia Toma para Cristo Llévatela Música 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 Miren que regalo El que Dios me dio Yo le pedí una esposa Y me la concedió Vivo agradecido Yo con mi señor Que mujer tan linda Que mujer hermosa La que Dios me dio Que mujer tan linda Que mujer hermosa La que hoy tengo yo Martina Castro De Montería Y te querré Con toda la fuerza de mi corazón Eres mi reina, mi gran amor La que por siempre yo lucharé Y esperaremos El bello fruto de ese gran amor Cuando exista un tercero entre los dos Lleno de dicha yo me gozaré Lleno de dicha yo me gozaré Cuando exista un tercero entre los dos Cuando exista un tercero entre los dos Lleno de dicha yo me gozaré Ministro Luis Mariano Montaño Y Barquis Díaz Adelante con Cristo Música 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 ¡Gracias! Magola Morfi en Puerto Belén Es que el matrimonio es una bendición Cuando es dirigido por nuestro Señor La bendición de Abraham de salir de Jacob Sea en este día, sea en esta noche En medio de los ojos Sea en este día, sea en esta noche En medio de los ojos Mi amor será Tan puro y blanco en aquella nevada Como la luna que en las madrugadas Sobre los valles sale palombrar Y así será Todo el amor que yo te he prometido Así lo mismo tú serás conmigo Llena de dicha y de felicidad Llena de dicha y de felicidad Así lo mismo tú serás conmigo Así lo mismo tú serás conmigo Llena de dicha y de felicidad Música A Dios yo voy a obedecer ¿A dónde voy a predicar? Música A Dios yo voy a obedecer ¿A dónde voy a predicar? Para que no me vaya a suceder Como le pasó a Jonas Música Así como le pasó a Jonas Que a mí no me vaya a suceder Música A mi padre desobedeció Y para atar si se quiso marchar Música A mi padre desobedeció Y para atar si se quiso marchar Una timpeta se levantó Y lo voló por culpa de Jonas Música Y la suerte sobre él cayó Y lo miraron al fondo del mar Música Y Dios me ha preparado un pez Y a Jonas vivo se lo tragó Música Y Dios me ha preparado un pez Y a Jonas vivo se lo tragó Todo eso suele suceder Y se desobedece a Dios Música Cuando te desobedece a Dios Todo eso suele suceder Música Todo eso suele suceder Cuando te desobedece a Dios Música Cuando te desobedece a Dios Todo esto suele suceder Música Y ahí levantamos a José Cristo Barguerra y Manuela Gán Pastor Hipólito García A mi nivel yo quisiera ir, su palabra quiero predicar A mi nivel yo quisiera ir, su palabra quiero predicar Yo quiero que me pase a mí, así como le pasó a Jona Así como le pasó a Jona, yo no quiero que me pase a mí Fuera del pueblo se sentó, a ver si Dios los consumía Fuera del pueblo se sentó, a ver si Dios los consumía Pero una sorpresa se llevó, fuera lo que Dios quería Porque ese pueblo se arrepintió, Dios le perdonó la vida Y Dios le perdonó la vida, ese pueblo se arrepintió Y una sorpresa se llevó, no era lo que Dios quería Pero no era lo que Dios quería, y una sorpresa se llevó Y una sorpresa se llevó, no era lo que Dios quería Y esta es la canción de Luzmari Medina Escaucín Dios diga y amada Voy caminando por el camino que me conduce a la salvación Voy caminando por el camino que me conduce a la salvación Y sé que Cristo viene conmigo, el que sustenta mi corazón Y sé que Cristo viene conmigo, el que sustenta mi corazón Subiendo encima y bajo encenada, adonde hay pruebas y dificultades Subiendo encima y bajo encenada, adonde hay pruebas y dificultades Y más allá miró tierra plana, vio tentaciones que hay de acecharme Pero yo no quito la mirada, del que me espera pa' levantarme Pero yo no quito la mirada, del que me espera pa' levantarme Aunque esté a punto de naufragar, tu al mar abierto no te merece Yo sé que Cristo me ha de salvar Por eso nunca pierdo la fe Yo sé que Cristo me ha de salvar Por eso nunca pierdo la fe Yo sé que yo sé que Cristo me ha de salvar Pastor Víctor Hernández en Canaletito Y que Dios bendiga al talento del psicólogo Alexis Aguirre Soy que hay momentos que yo me encuentro Que al parecer no tengo salida Sé que hay momentos que yo me encuentro Que al parecer no tengo salida En esa lucha clamo al maestro Y una puerta se abre enseguida En esa lucha clamo al maestro Y una puerta se abre enseguida En su presencia mucho he llorado Cuando yo miro esas maravillas En su presencia mucho he llorado Cuando yo miro esas maravillas Y sé que Cristo viene a mi lado Cuando hay barreras tampoco cima Todo gigante ya derribado Solamente me pide que siga Aunque esté a punto de naufragar Cual mar abierto no temeré Cual mar abierto no temeré Aún esté a punto de naufragar Cual mar abierto no temeré Yo sé que Cristo me ha de salvar Por eso nunca pierdo la fe Y sí, 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 sí Todas las escrituras son inspiradas por Dios Todas las escrituras son inspiradas por Dios Todas las creaciones fueron hechas por Jehová Todas las escrituras son inspiradas por Dios Todas las creaciones fueron hechas por Jehová En medio de estas manos es para que le palme En medio de esta voz es para que le cante En medio de estas manos es para que le palme En medio de esta voz es para que le cante Como el sonido David también danzó Danzó David delante de Jehová Como el sonido David también danzó Danzó David delante de Jehová Así también nosotros debemos de alabarle Dijo el que nos llamó para darnos vida eterna Amigo, emérito Domingo, busca de Cristo y José David también Hermano, pide Jumberto, líder de Dios, el Zambudó Todas las escrituras son inspiradas por Dios Todas las escrituras son inspiradas por Dios Todas las creaciones fueron hechas por Jehová En medio de estas manos es para que le palme En medio de esta voz es para que le cante En medio de estas manos es para que le palme En medio de esta voz es para que le cante Música Y toda mi familia nos vamos para el cielo Me voy para el cielo, me voy con mi familia Me voy para el cielo, me voy con mi familia Me voy para el cielo a gozar la vida eterna Si Cristo no es de aquí, yo tampoco soy de aquí Si Cristo no es de aquí, yo tampoco soy de aquí Yo soy de allá, pero el reino de los cielos Yo soy de allá, pero el reino de los cielos Aquí en la tierra no hay felicidad Allá en los cielos, la en abundancia Allá en los cielos, la en abundancia Apóstoles, Luis Martínez, Ariel Rodejo Y Hugo Pulis, ensanchando el reino de Dios Música Luz Marina, Arelis, hierba de Dios, tengo un caracatador Música 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 Música